La semana de moda latino llegó a Miami uniendo talentosos diseñadores que representan varios países donde la cultura ha hecho por mucha inspiración. La noche comenzó con los diseños de Claudio Milano, donde su línea Basic se ha demostrado con la mejor calidad de hilo y piezas prestigiosas. A que mujer no le encantan las joyas y gracias a diseñadora puertorriqueña Ibelisi Nieves nos lleva a conocer un lado llamativo de la moda en respecto a los accesorios. La noche dio un giro cuando algunos de los diseños más sorprendientes de la noche tocaron las pasarelas para el verdadero amante de la alta moda. Diseñador venezolano Sammy Gitterman se enfocó a mostrar estampados y colores vibrantes que capturan la esencia de la mujer en Miami. Yes that's right, we're all about the colors. Saving the best for last, Wilfredo Geraldo comenzó a diseñar a sus 16 años de edad. Y ahora después de vestir talentos como Ninel Conde, Jackie Guerrido, entre algunas de estas latinas famosas, Ed nos cuenta de los proyectos que veremos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!